¿Una fiesta? No. No, no puedo. Adiós, bye, bye. Ya estoy fuera de juego. ¿Yo qué querés? ¿Que me echen de mi casa? No, ¿sabés qué? No, estamos por donde se han ido arriba. No, no, no. Mirá, no tengo ganas. No, no, me equivocas. Hola. No, cerré. Hola. Estoy yendo al interior. No puedo ahora. Mirá, no puedo. No puedo porque estoy en una reunión ahora. Me cambiaron la gira justo. No puedo. Te agradezco de corazón. Dale. Besito. Chao. Hola, primo. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, capo? ¿Todo bien? ¿Qué tal la fiesta? Pero como no viene nadie, no. Deja, no te preocupes. Yo me encargo, me encargo. Contá conmigo. Sí, todo bien, todo bien. Yo me encargo. Ok, ok. Chao. Chao. ¿Quiénes vieron? Nadie. ¿Nadie? Sí, nadie. Nadie va a venir al final de esta fiesta. Pero, a ver, viejo. Te doy. Una rasta de contactos enorme. Igual le dije a mi primo. ¿Quién es tu primo? Mi primo. Si está cayendo la fiesta, vos te pensás que no restas. Si te parece que se dio y ella justo se acerca. Entonces, dale, vale cualquier herramienta. Llévatela a tu casa y el resto no cuenta. Estamos grandes para tener que esperar a la fiera. Si alguien puede comer alguna fresa, bienvenido sea. La noche es joven. La noche es joven y ellas parecen clones. No sé si es Dios el que las hace cada vez mejores. Ya es la hora de detener tu agarro y te doy y te traigo y te llevo y te hago el amor. Y es la hora de detener tu agarro y te doy y te doy y te doy y te doy y te doy. Y no solo al cinco. Pero me gusta que pensemos distinto. Para que salgamos juntos ahora mismo. Ya estamos conociéndonos y la verdad esto se pone bien. La policía está afuera del baño, pero no quiero dejar de tocarte. Así que pues no pensemos nada más y hagamos lo que vinimos a hacer. Es bueno jugar al orden si a veces quiero caer. Ya es la hora de detener tu agarro y te doy y te traigo y te llevo y te hago el amor. Y es la hora de detener y no solo al cinco. Pero me gusta que pensemos distinto. Para que salgamos juntos ahora mismo. Habrá que ver cómo volver cuando termine todo La noche guarda los secretos que se nos vuelven como la hora Volte de cagado y te doy que acai te llevo y te hago el amor Es la hora de decir que ya son las cinco Pero me gusta que pensé en el destino Para que salgamos juntos ahora mismo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.